4. Terren sale del hospital y se va a una cantinucha de mala muerte en el Bronx y se dispone a tomar. El alcohol es una de las debilidades de Terren. En eso una mujer suele empieza a molestar a Terren. Le hace proposiciones indecorosas y trata de tocar las partes privadas de Terren. El primero le dice de una buena manera, por favor déjame tranquilo. Pero ella no entiende y le toca las nalgas de Terren. Él le dice con fastidio, que te largues y me dejes en paz. Dándole un empujón, la aleja de él. Y unos borrachos dicen, así no se le trata a una dama. Y se le echa encima a Terren y se le empieza a pelear. Salen de la cantina. Terren puede pelear fácilmente con tres. Pero ellos eran seis. Contra uno. Es mucho para cualquiera. En eso va pasando un auto y se bajan dos tipos, uno rubio y el otro peli negro. Y le ayudan a Terren en uno de los borrachos. Trae un cuchillo y le hace una cortada a Terry en la pierna. Gracias a la oportuna intervención de estos dos hombres, logran ahuyentar a los borrachos y ayudan a Terry. Te llevaremos al hospital, dice el rubio. ¿Cómo te llamas? Terren Granchester. ¿Y ustedes? ¿Eres el famoso actor? Sí, responde. Yo soy Albert. Y él es George. Por favor, no me lleven al hospital. No quiero que los reporteros hagan esto un escándalo. Solo por favor, llévenme a mi casa. Estaré bien. No creo que estés bien. La cortada de tu pierna se ve profunda y está sangrando. Mucho. Ya sé. Conozco una buena enfermera. Te llevaré con ella, dice Albert. En eso Terry pierde la conciencia. Llegan al edificio Wallworth y le dicen al portero que avise al departamento 25 que Albert y un herido van para allá. Sí, señor. Cuando llegan al departamento, Candy los está esperando. Ella se sorprende al ver quién es el herido. Es Terrens. ¿Lo conoces? Pregunta Albert. Sí, dice Candy. Una amiga de él está internada en el hospital y él va todos los días a verla. Lo acuestan en la cama de los huéspedes y Candy empieza a atenderlo. Me alegra que ya lo conozcas. Tengo que irme, Candy, pero más tarde regreso. Sí, Albert. Terrens se sorprende al ver que Candy vive nada más y nada menos que en el rascacielos, el Wallworth. Wallworth Building. Situado en el 223 de Broadway, Manhattan, New York. Departamento 25, uno de los edificios más altos de esa ciudad. Terrens dice cuando el tipo que me trajo me dijo que conocía a una enfermera. Nunca me imaginé que fueras tú, pequeña pecosa. ¿Estás tomado? No, solo unas cuantas copas. Pues hueles bastante a alcohol. ¿Pero qué te pasó, Terrens? Pues me estaba peleando por una estupidez. Rayos, Terrens. La herida que te hicieron con la navaja está profunda. Hay que coserla. Está bien. Ni modo. Ya que... Te voy a poner una inyección que es para que no te duele a la sutura. ¿Qué te voy a hacer? ¿Está bien? Candy lo atiende y lo acomoda poniéndole varias almohadas y cojines en la cama. Terrens se queda profundamente dormido. Pasan unas horas y Terrens despierta. Y ve a la hermosa chica de los ojos verdes turquesa sentada al lado de él. Profundamente dormida. Y él se queda mucho tiempo contemplando a semejante belleza. Hasta que nuevamente se queda dormido. Candy despierta y ya es de mañana. Terrens sigue dormido en la cama. Albert está sentado en la sala. Candy se dispone a hacer un café. ¿Y bien? ¿Cómo te... ¿Cómo está el herido? Sobrevivirá. Dice Candy cerrando un ojo. Le lleva a Terry un café bien cargado y un desayuno. Gracias por tus atenciones, pero tengo que irme. Claro que no, señor Terrens. Usted no puede hacer esfuerzo en la pierna si no se abrirá la herida. Mínimo tres días. Un máximo de siete para que quede sano. Terrens le dice que no quiere ser una molestia. Bueno, mira, quédate dos días, sábado y domingo, que de mi descanso y el lunes en la mañana te ordeno un taxi. Te vas, pero seguirás en reposo en tu casa. Digo, si es que no quieres que se te abra la herida. Está bien, dice Terry. Y aunque no le agrada mucho la idea, Albert termina aceptando. Sabe que Terry es un actor famoso, no le conviene aprovecharse de Candy. Además, confía en Candy y sabe que ella es una chica decente que jamás permitiría que el joven Terrens se aprovechara de la situación. Durante los dos días, Terrens conoce un poco más a la hermosa enfermera de los ojos verdes turquesa. Se da cuenta de lo dulce y maravillosa que es. Está dedicando su tiempo a atender a un practicante desconocido. Señorita Andri, no me gusta ser un abusivo con su gentileza, así que te enviaré un cheque. No es necesario, señor Terrens. Mejor un día invítame una nieve y con eso será suficiente. Candy sonríe. Está bien, señorita Pecas. No me digas así. Me llamo Candy. Terrens se ríe. Candy ve que Terrens en realidad es un caballero. Con excelentes modales y con acento y porte inglés. Aunque reservado, no habla mucho de su vida privada y Candy solo le cuenta superficialmente algunas cosas de ella. ¿Albert es familiar tuyo? Sí, sí, mi padre adoptó. Responde Candy. Pues se ve muy joven para tener una hija de tu edad. Sí, es una muy, pero muy larga historia. En realidad, a Albert es como si fuera mi hermano mayor. Y lo amo muchísimo. Terrens sin saber por qué sientes celos, aunque sabe que no tiene derecho a sentirlos. El señor García es al que una vez consideré mi padre. Continúa Candy, algún día te contaré todo. Pero bueno, esa historia es para otro momento. Por ahora ya es hora de la comida. Y como eres mi paciente y huésped, te consentiré. ¿Qué quieres de comer? Pues, si no es mucha molestia, quiero fish y chips. Quizás no conozcas el platillo. Claro que lo conozco. Esta es una comida típica de Londres. Se trata de un sencillo plato que lleva pescado rebozado, normalmente merluza, acompañado de patatas fritas. Y de sabroso puré de guisantes, como lo sabes, por mis primos que vivieron en Londres. Y varias veces fue a visitarlos. Déjame ordenar la comida, ahora regreso. Terrens se quedó pensando en que tal vez él y ella se cruzaron en Londres y ni cuenta se dieron. ¿Y qué lugares visitaste? Preguntó Terrens. Candy responde, me gustó mucho ir a Piccadilly Circus, que es una plaza más famosa de Londres. Fui al Teatro London Pavilion. Recuerdo que el actor y cantante Clifton Webb apareció allí, en Fun of the Fire. Ni me preguntes de qué se trató porque me quedé dormida. Solo fui porque a Albert quería ir. Y también fue al zoológico, Blue. Candy se queda callada recordando aquellos momentos. Mirando el rostro de Terrens. Él se queda mirándola a ella. Y pensaba para sus adentros en las ganas que le daba de besar esos deliciosos labios. De Candy. Yo nací aquí, en los Estados Unidos, dice Terrens. Pero mi padre me llevó a vivir a Londres desde muy pequeño. Y allá estudié, pero cuando crecí tomé la decisión de ser actor. Y me vine a vivir acá, en New York. Yo solo. Albert quería que yo estudiara para ser una dama. Pero decidí estudiar enfermería. Durante los días siguientes, Terrens y Candy se hacen amigos. Y se caen bien. Y se gustan. Ese es un hecho innegable. Terry regresa a su casa. Marta, la señora madre llaves, le dice. Joven Terrens. Estaba muy preocupada por usted. Estoy bien, Marta. Solo déjame descansar. Es que... No estoy para nadie. Por favor. Apenas... Se ve acomodado en la cama cuando tocan la puerta fuertemente. Disculpe, señora. Pero no puede pasar. Espere, señora. Es la madre de Susana que viene bien furiosa con el diablo metido. ¿Dónde ha estado estos días? Mi hija lo necesita. Terrens dice. ¿Sabe qué es la falta de educación en Terrens? Sí, a una casa. ¿Que no ve que tuve un accidente? Y por eso no he podido ir. Cuando me recupere iré a verla. Pues así debe ser. Recuerde que gracias a ella usted está vivo. Y tiene una vida de éxito. Se da la vuelta a la señora Marlowe y se va. Terrens se queda pensando. ¿Cómo la señora Marlowe? No mostró ningún interés en la salud ni el bienestar de él. Candy se presenta, como todos los días, a la habitación de Susana para continuar las curaciones. Ella se ve triste y desanimada. Candy le dice. ¿Te sucede algo? Sí, es Terrens. Que no ha venido a verme. Dice que tuvo un accidente en su pierna, pero en cuanto se recupere vendrá. Lo amo tanto. Candy muy sonriente le dice. Anímate. Ya vendrá. Siempre lo ha hecho desde el primer día que llegaste. Además, todos los hombres son iguales. Se les hace difícil manifestar sus sentimientos, pero estoy segura que te aprecia y siente cariño por ti. Susana sonríe y cambia su semblante. Candy no se atreve a decirle a Terrens que Terrens durmió dos días en su departamento. Sabe que las cosas se malinterpretan. Susana llega a apreciar mucho a Candy, pero Candy es así con todos los pacientes. No es que tenga un trato especial por ella. Finalmente, Terrens regresa a visitar a Susana. Ella lo recibe con las lágrimas en los ojos. Y el serio, con cara e indiferencia como siempre. Candy entra con su gorrito, se cubre su boca y guantes para revisar a Susana. Terrens la mira y dice a sus adentros. Ah, ya llegó mi hermosa chica de ojos verdes. Los dos se miran como si fueran cómplices de algo. Susana está tan emocionada del regreso de Terrens que no se da cuenta de las miradas que se echan ellos. Después de un rato, la señora Marlowe llega corriendo y pregunta a la señora Candy. Se fue, contesta Terrens. Por más que me apure es que le traje este pan de maíz. En agradecimiento, Susana dice, de hecho se acaba de salir. Terrens, no seas malito. ¿Podrías alcanzarla y dárselo? Sí, claro, dice Terrens. Terrens pregunta a la recepción por Candy. Le dicen que es hora del almuerzo. Y que está en el patio trasero del hospital. Terrens sale a buscarla. Y no la ve. Sino que escucha una risa y voltea hacia arriba. Y la ve sentada en el brazo de un árbol comiendo su lunch. Terrens se queda boca abierta y jamás había visto a una mujer trepada en un árbol. Entonces empieza a subir también colocándose en el otro brazo del árbol. Candy se sorprende y pregunta, ¿qué hace usted aquí? La señora Marlowe te manda este pan de maíz. Que ella misma hizo, Candy lo agradece. Lo toma y dice, vaya, tú también sabes trepar árboles. Sí, cuando estaba en el colegio de San Pablo en Londres. Era mi pasatiempo. Creo que es lo único que extraño de ese colegio. Candy le dice, mis firmas también estuvieron allí. Pero por la guerra se regresaron. ¿Son los que dijiste que visitaste en Londres? Así es. ¿Y cómo se llaman? Archie y Alistair Corwell. Y mis amigas, Annie Brinton, Patricia Brain. Si los conozco, de hecho, tus primos eran mis vecinos de habitación. Su habitación estaba al lado del mío. Y el elegante y el inventor, así lo bauticé. Ella empieza a reír. Tenían sus novias, Annie y la tímida Patricia. La gordita. Se ríe súper divertido. Patricia no está gordita, mira. Qué chiquito es el mundo. Ella me contó que había un patán delincuentillo. ¿Qué le decía la gordita? O sea, que a usted, Candy dijo. Entonces, si Archie y Alistair son tus primos, entonces los odiosos hermanos Ligan también son tus primos. Candy dice, por desgracia. Sí. Ternes le cuenta que durante todo el tiempo que estudiaron en el Colegio San Pablo, Elisa lo acosaba constantemente. Pero a mí jamás me han gustado las niñas odiosas como ella. Se creía superior a las demás y le encantaba humillar a la gente. Efectivamente, así es. Ella pensó. Cuando me contaste que tus primos vivían en Londres, jamás me imaginé que fueran ellos. Y dice, oye, Candy. Si hubieras ido con tus primos a estudiar a Londres, tú y yo ya nos hubiéramos conocido de hace mucho tiempo en el San Pablo. Los dos se miraron incrédulos. Es verdad. Comenzaron a reír. Pienso que nos hubiéramos llevado bien. Por lo que dices. Porque nos gusta trepar árboles. Ya tenemos algo en común. Sí es cierto, dice Candy. Terran saca un cigarrillo para fumar. Y ella dice, por favor, no fumes. Te hace daño. Él guarda los cigarros. Ya termino mi descanso. Tengo que volver a... Tengo que volver. Terry y como Candy baja del árbol fácilmente. Finalmente, dan de alta a Susana y ella se retira a su casa. A pesar de eso, Terry sigue yendo al hospital porque sabe que ahora Candy come su lunch. Así que le hace compañía en el árbol, pero un día ve asombrado como Candy salga de un árbol a otro sin problema alguno. Incluso llega a ver como Candy sale de una de las ventanas del hospital y salta a los árboles por medio de una cuerda. Este hecho hace que Terry le llame aún más la atención a Candy. Llegando al brazo del árbol, saluda a Candy. Tú me recuerdas a Tarzán. Por eso. ¿Por qué? Pregunta Candy. Brincas de un árbol a otro como Tarzán, pero con pecas. Bueno, brincas de un árbol a otro como Tarzán, pero con pecas. Candy dice, le pido que no me llame así. Por favor, señorita Andri, háblame de tu... Solo dime Terry. De acuerdo, pero tú no me digas señorita Andri ni Tarzán. Solo dime Candy. Si eres prima de los Corwell, eso quiere decir que eres de la familia rica. ¿Por qué decidiste estudiar enfermería y no estudiar en el Real Colegio San Pablo? Bueno, es que me gusta ayudar a la gente y este es un modo de hacerlo. Y es que tuve un novio que se llamaba Anthony y se cayó de un caballo y yo no pude hacer nada para ayudarlo. Y siempre he pensado que si yo hubiera sabido algo de medicina, tal vez hubiera podido mantenerlo vivo mientras llegaban los médicos. Y por eso, aunque mi familia me insistió que fuera al Colegio San Pablo, yo me rebelé y decidí estudiar enfermería. Además de esa forma, puedo ayudar al prójimo. Terry piensa. Es una hermosa chica de ojos verdes turquesa. Trepa árboles como yo. Era rica, pero decidí estudiar para enfermera. Para ayudar al prójimo. Vaya, sí que es una maravillosa mujer. Y dice. Candy. Mañana el gobierno le va a dar un reconocimiento al director de la compañía de teatro y va a hacer una fiesta. Quiero invitarte para que me acompañes. ¿Cómo ves? Pregunta Terry. Pero tienes novia. Susana. Ella no es mi novia. Ya todo ese tiempo pensé que era tu novia. No lo es. Afirmó Terrence. Mira, Candy. Acepta acompañarme y te contaré toda la historia. ¿Cómo ves? Bueno. Sí, está bien. Pero ¿eso no te generará problemas? Pregunta Candy. Claro que no. Responde Terrence. Entonces mañana pasaré por ti. Dice Terrence. Por cierto, Terry. ¿Conoces a alguien que de clases de piano? Es que Albert me regaló uno y no sé tocarlo. No sé tocar el piano. Si quieres, te puedo enseñar. Si quieres, podemos empezar. Hoy un rato en la noche. ¿Qué dices? Sí, me parece bien. Mi turno termina a las 8 p.m. Te enseño a tocar el órgano. Candy termina su turno y por una extraña razón se siente emocionada porque vendrá Terrence por ella. Candy se acomoda su cabello en dos coletas y sale del hospital. Allí está Terrence en su auto último modelo. Cadillac. Coupe. Una de las enfermeras la ve subirse al auto con Terrence. Llega en el departamento de Candy en el rascacielos. El Wallworth Building. Situado en el 233 de Broadway. Manhattan. New York. Departamento 25. Creo que el portero ya te ha visto varias veces y no habrá problema de dejarte pasar. Cuando quieras venir a visitarme, digo, porque las clases de piano, ¿cómo le hiciste para comprar este departamento? Es un regalo de mi padre adoptivo. Pero, ¿qué te digo? Que yo lo veo como mi hermano mayor. Albert es el mismo que trajo aquella noche. Entra en el departamento y lo primero que ve, Terry es el piano. La vez pasada que vine no lo tenías. No, es que apenas me lo acaba de regalar Albert. Sí, pero antes tengo un regalo para ti. ¿Y qué es? Pregunta Terry. Mira. Es una armónica. Ten cuidado. Cuando tengas ganas de fumar, tocas la armónica. Candy sonríe. ¿Una armónica? Sí, es mi instrumento favorito. Terrence dice, ¿y qué es lo que quieres? ¿Que te dé un beso a cambio? Claro que no. A ver. Funciona de maravilla. A ver, tócame algo. Y terror se tocó un seno. ¡Dios mío! No, eso no, Terry. No seas atrevido. Está bien. Ja, ja, ja. Tengo que practicar. Estoy bromeando. La tocaré para ti. A ver. ¿Cómo la ves? Ja, 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 ja. Y Terry nos procede a tocar la melodía. Annie Lauren. Que ya la acabo de tocar. ¿Cómo la ven? No seas atrevido. Es que me falta practicar un poquito Después de tocar Candy está maravillada de lo bien que ha tocado Terry, ¿quieres cenar algo? Sí, por favor ¿Cómo ves si ordenamos dos hot dogs con papas? Aquí en la esquina los venden Sí, me parece perfecto Candy llama por teléfono al portero y le dice que le envíen dos hot dogs ¿Qué quieres beber? ¿Tengo jugo de frutas o refresco? Está bien ¿Quieres que mientras traen la cena toque algo en el piano? Pregunta Terry Sí, por favor Terry se sienta y empieza a tocar tan bien y muy profesional que hace que Candy suspire Candy se apoya en el extremo del piano y pone sus manos en las mejillas apoyándose con los codos en el piano y observa a Terry con esos enormes ojos verdes Terry está maravillada en esos hermosos ojos Tenía tanto tiempo que no tocaba Ojalá algún día yo pueda tocar como tú Dice Candy Cenaron y Terry tocó el piano por un buen rato después de los dos Se sientan en la sala y Candy le dice ¿Quieres algo de beber? ¿Tienes algún vino? Solo whisky Terry se sorprende al ver a Candy Sabe tomarse un problema alguno Dime Candy Dices que eres adoptada Cuéntame tu historia Candy se siente en confianza con el actor así que le cuenta casi todo Vaya Candy Tu historia es digna de escribirla en un libro Te admiro tanto como aguantaste tantas humillaciones de los Ligan No cabe duda de que eres una chica muy valiente y fuerte Terry se sorprende que Candy Han tomado whisky exactamente igual que él y ella está completamente lúcida Veo que sabes tomar querida Candy Es que el señor García me enseñó Siempre me dijo que me enseñaba para que ningún imbécil se aprovechara de mí Cerrando un ojo y sacando la lengua Pues viene el señor García a su salud Gracias en donde quiera que esté Dijo Terry levantando la copa y chocándola con la copa de ella Se da cuenta que con Candy se puede platicar de cualquier cosa sin ningún problema Ahora cuéntame tu historia Mañana te la cuento Qué tramposo eres Terry Te lo cuento mi vida entera Y tú no me quieres contar Si te contaré todo lo prometo Solo me tengo que ir No quiero que el portero piense mal de ti No es bien visto que un hombre entre a un departamento donde vive una chica sola A mí Lo que diga la gente no me importa mientras yo sepa que no hice nada malo Todo está bien Terry sonríe Y le gusta la actitud de Candy Bueno pues bien Hasta mañana Apenas tiene ocho meses de conocer a Candy Pero siente que la conoce de toda la vida Se siente cómodo con ella Y piensa que puede confiar en ella Que conte p�anna Poe Especa Que acompañ aparecer Que節 La Equal Que Que Ven Que Que contirono CC por Antarctica Films Argentina